Otra cosa que pensó el médico era un trastorno de somatización y la llevó al psicólogo, sí le puede haber ayudado eso, pero lamentablemente muchos médicos, digamos de una manera fácil, hacen este diagnóstico. Algunos lo llaman hasta PITI, cuando vienen a emergencia. Y si buscan los criterios de SMX5, son muy específicos. O sea, cualquier persona que pueda estar preocupada por una enfermedad, póngase por el COVID, cualquier persona que tiene síntomas respiratorios, bueno, antes, antes de la vacuna, y tenía por ahí algún contacto y a pesar que no tuviera desaturación para la emergencia, la mayoría de médicos a veces dicen, no, está saturando bien, váyase. Y después venían con desaturación. Entonces, ojo, miren, acá hay un criterio importante. Y esto de los tiempos en las enfermedades psiquiátricas es importante. ¿Por qué? Porque es difícil que una enfermedad médica me dure varios meses, ¿no? Sin un tratamiento. Pero si yo recién tengo una paciente que está completamente sana y recién tiene dos o tres días con alguna molestia, lo que menos le debo decir es que tiene una enfermedad por somatización. Y como le escribo acá, le escribí acá, perdón, al médico, ¿no? Que sí, obviamente era entendible que el paciente puede estar con ansiedad por todo lo que ha pasado. Yo diría que muy pocos son trastornos psicosomáticos y lo que les decía, pues, ¿no? Que es muy fácil decir al médico que vaya al psicólogo, ¿no? Pero lo que ocurre generalmente es que como el médico mandó unos análisis y ahí no salió el diagnóstico, entonces le dice al paciente, usted está normal. Y no es así. Lo único que quiere decir es que lo que pensó ese médico hasta ese momento no era el diagnóstico, pero no quiere decir que no tenga otro diagnóstico, ¿no? Es como acá, ¿no? Póngase que estaban en el hospital, no sé, Loaiza o alguno que tenga todo, bueno, tampoco que Loaiza tenga todo, o tenga facilidad, que estuviera en Lima y tenga accesibilidad, tomografía y resonancia. Y le sacaban la resonancia y tenía resonancia normal. Entonces el médico le decía, no, usted no tiene nada. Está somatizando. No, pues, ¿no?